Puntó de mí en encontrar cómo hacerte feliz Sé que en silencio tú estabas aquí Para escucharme yo nunca te vi Quiero a las cámaras, mis pánas, mis pánas, mis pánas, mis pánas ¿Cómo quieres que creen el amor si no estás aquí? ¿Cómo quieres que creen el amor? ¿Cómo quieres que creen el amor si no estás aquí? ¿Cómo quieres que creen el amor si no puedo creer? ¿Cómo quieres que creen el amor si no estás aquí? Mira, mira, que me he nacido a la vez Vaya conmigo que estuve en mis canes Si te caes una vez, tal vez no te quieras ver más Por favor, no quieres creer en mi amor Si no estás aquí, ¿cómo quieres creer en mi amor? Por favor, no quieres creer en mi amor Si no estás, si no estás aquí, ¿cómo quieres creer en mi amor? Si no puedes creer en mi amor Por favor, no quieres creer en mi amor Si no estás aquí, ¿cómo quieres creer en mi amor? ¿Cómo quieres creer en mi amor? Si no estás, si no estás aquí, ¿cómo quieres creer en mi amor? Si no estás aquí, ¿cómo quieres creer en mi amor? Si no estás aquí, ¿cómo quieres creer en mi amor? Muchas gracias, muchas gracias